Ay, este que no ha venido y es muy tarde A las 4 tenía que estar aquí Yo no sé qué hace tanto por allá Ay, estos zapatos, ¿cómo los deja este? Hola amor Bueno, ¿y vos dónde andabas? ¿Por qué no llegaste temprano? Es que me pasó un problemita por ahí Ay, que vos sos un gran bueno para nada A las 4 tenías que estar aquí Yo no sé qué tanto haces por allá Lo que pasa es que fui con mis amigos a... Ah, tus amigos, tus amigos Y ordenas tus zapatos, mira cómo los tenés Ya me acordé mal, es que estoy un poco cansado ¿Cansado de qué? De trabajar y... Trabajar, ni haces nada Sí, ¿qué? Mira, no tengo zapatos, mira Yo soy la que los dejo así Pa' bueno Andate para el otro cuarto Que hoy no quiero que duermas aquí conmigo ¿El qué? Que te vayas para el otro cuarto Hola amiga Hola amiga ¿Qué tal estás? Bien, ¿y vas? Bien aquí ¿Qué me contás? De bueno, nada Porque como siempre te cuento El hombre que tengo en la casa Ya me tiene hasta la coronilla Ay, no, ¿y qué tan mal se porta? Pues casi no pasa en la casa Mantengo bien, va Pero cuando llega Que deja las cosas por un lado Por otro Sí, que cae mal Sí Y siempre llega noche Dice que estaba con sus amigos Ah, el pretexto que siempre pone Sí ¿Y por qué no lo dejas? Porque le van a dar una herencia Y yo por eso estoy con él ¿Por eso lo estás aguantando? Sí Ay Dios ¿Y por qué no lo mandas al pueblo Cuando te olvides? Pues así te quedas vos tranquila ¿Vos crees? Y la herencia después ¿Qué le va a dar a vos? Porque como vas a estar con él Vos solo mandalo Que le vaya a decir Que vaya a distraerse Algo por el estilo ¿Y si se va a quedar por allá? No, hombre Vos estaré hablando siempre Para que lo tengas ahí siempre con vos Y la herencia siempre te la va a dejar Y como estamos casados Obvio que a mí me lo tiene que dejar Sí Ay Galán que vos no estás casada Ni te lo aconsejo Sí, mejor sola Sí Ay vos ya me tenés harta Si no estás viendo el tele Estás con tus amigos O si no estás dormido Nunca haces nada en esta casa Es que vos no le vas a ni ver tele A vos ni siquiera Vos no haces nada en esta casa ¿Para qué vas a estar viendo tele? Puedes ver en otro rato Mira ahorita te pusieras a hacer limpieza Pero mira la vida que te doy ¿Cuál vida si ya me tenés harta? Mira tenés lujo Tenés que comer Tenés donde dormir Y yo como me estoy A puras penas tengo donde dormir Un rato que muero Comida solo frijoles No me dejas divertirme ni nada Me estás reclamando unas cosas y otras Que no te dejo divertir Y si solo fuera de la casa pasas Y mira de verdad Que me aprecias el amor que te tengo Te aprecio tanto ¿Cuál amor? ¿Y vos cómo me tratás? Ese es el amor que me das Ni siquiera me dirigís una palabra Solo venís de De vagar con tus amigos Te acostás a dormir Después te levantás a ver tele Tenemos un año Como ya estás juntos ya Mira Y vos que eres Sí, pero en ese año Yo me tenés harta Mira los vestidos que te compro Mira las sentadas que te he comprado Y todo Yo los he comprado Sí, pero ¿de qué? De mi dinero De mi trabajo Porque he ido ahorrando Yo por poquitos Porque nada Me da vos Que son 30 pesos No digas eso Porque estoy más A ver en qué gastas el dinero Con tus amigas A ver con quiénes Que te perdés así Ni siquiera salgo yo De aquí de la casa Que tengo que lavar Que ordenar Lavar zapatos Ordenar la cama Lavar las cobijas Lavar trastes Pero mira Yo un ratito Que yo me siento Para ver el partido Que es mi equipo favorito Y venir a hablarme Si yo Hago otra cosa Que esté jugando Algo así A mí me estás reclamando Por favor, hombre Poner algo de tu conciencia Para que Ya está grande Para que andes jugando, niño Está grande Mira Te voy a decir Que me estoy causando Y de verdad Que te quiero tanto Te quiero tanto Pero la verdad Me siento Tan presionado De tanto Yo te busco Por un lado Te busco Por otro Para que estés bien Y vos nada Ah, sí, hombre Y mira Cambiando de tema Este Ya tenés días De niña de tu familia Sí, la verdad Que sí Sí A ver, ¿cuándo vas? Tienes que Tienes ganas Que abarren No, yo no quiero ir ahí Si querés Andar vos Andá a desaburrirte Un rato ¿Cómo desaburrir No tenés conmigo entonces? No Yo quiero descansar De vos Papito Quiero descansar De vos La verdad Te voy a tomar La palabra Mañana me voy De aquí Es que de vos De verdad Ay, Dios Me escucha Yo no sé ni Por qué estás conmigo La verdad Porque Me das una vida Que te digo La comida Helada A veces Venía a comer Los frijoles Todos duros Ni siquiera No me das Para comprar Otra cosa No que sobra Frijoles No hay nada 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 Buenas 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 Pase a arante Gracias Muy amable Sí Venga Siénteme Por aquí Gracias Muy amable Siéntese Siéntese Eh Dice que Yo vengo Por lo de su esposo O bueno Su compañero de vida Más bien porque creo que aún no están casados con Don Aquiles Esquivel Bombazo. Este es su compañero de vida, ¿verdad? Ajá, él es. Entonces fíjese que yo vengo porque es por el motivo de una herencia que le dejó el tío a él. Ajá, él le dejó una herencia, bueno, bastante significativa. Y aquí tengo todos los documentos, los puede ver. Ahí aparece todo. Disculpe, ¿y cuánto es? Es una suma bastante significativa, son dos millones de dólares. ¿Dos millones de dólares? Sí, dos millones de dólares para la herencia que él va a recibir. No sé cuándo puede ir a hablar conmigo porque necesito que me firmen los papeles, los documentos que dejó de la herencia el míster ahí. Así es que le dejo aquí los documentos para que los pueda revisar y todo, para que vea que está en regla y que es algo legal. Así es que le dejo eso ahí a su marido Don Aquiles y luego que se presente conmigo y ya sabe, él conoce, creo yo. Ya lo voy a llamar yo para que se venga, para que vaya a firmar. Vaya, de acuerdo entonces, de acuerdo. Que la pase bonito. Gracias. Cuídese. Muchas gracias. Bueno. Dos millones de dólares. A fin vuelvo a mi casita, un mes. Lejos de mi casita hermosa, lastimosamente tengo que irme de vuelta. Buenas tardes. Hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ya te extrañabas, amor. Ah, no hombre, de veras. Sí. Y eso. ¿Qué? Me extrañabas. Sí. Ah, mira. Aquí te he puesto el abogado. Ah, va. Gracias, ya lo voy a leer. ¿Está bueno? Este, no traes hambre. No querés comida, un té, algo. Y ese cambio repentino, vos. No, por nada amor, te extrañabas. ¿El qué? Y eso. No, hombre. ¿Es que si no querés algo? No, es que voy a preparar unas cositas porque ya voy a salir de vuelta. Ya me voy de vuelta. Y eso, ¿por qué? Ya lo vas a saber. Buenas. Buenas. Disculpe, ¿aquí vive Aquiles? Sí. Aquiles, te buscan. Voy. ¿Sí? Mi amor. Mi amor, ya veniste. ¿Cómo que mi amor? Sí. Ella sí es mi amor, mira, porque ella sí me dio el amor que vos no me dabas. Y sabes qué, sí te lo digo, te quedaste sin el plato y sin la sopa. Bello, ¿por qué? Porque sí. Pues no me podés hacer esto. ¿Por qué no? Mira, a ver, te voy a decir algo. Me voy a poner las familias de ella. A lo menos te quiero ver aquí. O sea, yo te he aguantado estos años de por gusto. Me has aguantado, me has dado una vida, pero súper mala. Esa es mejor. Y vos, bonita la vida que me dabas. No, te he re cuidado, gente, que ya te dije. Te quiero jugar de mi casa. Solo porque le van a dar una tal herencia, no lo dejan. Está bueno. Entonces, cuídalo mejor, mira, para que veas. La herencia te la deje a vos. Yo ya no lo aguanto. Ay, no. Tan mal se porta. Ay, que vieras que ya no lo... No sé qué decir más. Cortá más, sí. Cortá más. Ay, Galán, que vos no estás casada. Sí, mierda. Ni te lo aconsejo. Sí, mejor sola. Sí. Ay, no. Ya estuvo. Buenas. Buenas. Gracias. ¿Se encuentra Don Aquiles? No, no sé. ¿No está? No. Él es Aquiles Esquivel Bombazo. Sabía ya que iba a chistar. Yo me voy a estar unos días donde la familia de ella. Y yo te quiero a ver aquí ya. Pero vos no me puedes abrir. No, a veces quiero a ver aquí ya. Ya me trago la raga, pero me lo meto, me lo meto.